La música es el lenguaje del alma, transforma sociedades, crea mundos posibles, pero sobre todo, genera espacios de inclusión y reconciliación. Todo lo que había en la casa, tarros, ollas, las cucharas de la cocina, todo lo utilizaba como batería. Entonces ahí empezó como ese gusto por la música. En el año 1991 se registraron 6.810 homicidios en la ciudad de Medellín. En su mayoría fueron jóvenes de barrios vulnerables. En medio de este contexto de violencia emergieron oportunidades de cambio para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del arte. Gracias al trabajo de la Red de Escuelas de Música de Medellín, que les permite reconocerse y convivir en la diversidad de sus singularidades. Bueno, llegué a la Red de Escuelas de Música de Medellín porque tenía unos primos que estaban estudiando, entonces le dijeron a mi papá que me acercara a la Red de Escuelas de Música en la sede en San Javier. Cuando llegué a la escuela, ahí mismo fue como, pues algo muy chévere porque me encontraba en un espacio en el cual me sentía muy cómodo. La Red de Escuelas de Música de Medellín cuenta con 27 centros, 13 agrupaciones integradas y 5.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participantes que generan espacios de reflexión y transformación social. Nuestro objetivo fundamental es generar procesos de convivencia y cultura ciudadana para niños, niñas, adolescentes y jóvenes a través del disfrute y aprendizaje de la música. Tenemos un espacio muy importante, un componente que es el componente socio-afectivo. ¿Qué significa esto? Que todos los objetivos musicales que tenemos los convertimos en objetivos socio-afectivos. Entonces, desde los primeros ciclos de formación, traemos el respeto, la empatía, escuchar al otro, aprender del rol del otro. Entonces, es que además en este proyecto lo bonito es que no solamente se forma al estudiante, sino a la familia también. Bueno, el proceso de formación en la Red de Escuelas de Música de Medellín para mí ha sido pues demasiado importante porque es un catálogo muy grande que nos ofrece pues la música. Entonces, nos ofrece muchos espacios y muchos momentos muy chéveres en los cuales se puede encontrar esa música en diferentes aspectos de una realidad de ciudad. El arduo trabajo de la Red de Escuelas de Música de Medellín ha sido merecedor de diversos premios y reconocimientos. Nueva Cara de Medellín, el fenómeno cultural del siglo, mención de honor otorgada por el Premio Nacional de Paz, Premio El Colombiano Ejemplar y Premio Mundo de Oro. Bueno, el efecto que da la música y que da todo este proceso a los niños y niñas es que empieza a cambiar vidas y los invita a soñar. Para mí, la música y el arte definitivamente ese es un camino que puede transformar vidas. Es un camino que nos permite de cierta manera encontrar diferentes aspectos en nuestra vida y nos empieza como a formar el carácter y a formar como lo que vamos queriendo ser en nuestra vida. La música es vida, libertad y expresión. Puede sanar heridas y transformar un contexto de violencia en oportunidades. La música es vida, libertad y expresión.